Mi hotel. ¿Dónde? En el taxi. En la maleta. Mi reserva. Reserva. Yo tengo una maleta. O. Yo tengo un pasaporte. El taxi está aquí. El hotel está aquí. El hotel está aquí. Niña. Niña. Por favor. Niña. El. Reserva. 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 Niña. Telefono. Leche. Niña. ¿Dónde? Get more with Super Duolingo. Go ad free. And skip the interruptions to focus on your learning. Unlock unlimited hearts and make as many mistakes as you need. And you can target weaknesses in your practice hub with AI-powered practices. No. Lorees. IZ. Sí. IZ.